que han cantado hasta coro, han exponido, han dado hasta palabras proféticas a través de este texto la cual hemos tomado, para mi es un gozo de venir aquí a la cuarenta y dos al capotillo de ser transmisor de Dios, de ser como atalaya del Señor para venir a este lugar, todo el que está aquí de manera especial ha predicado muchísimas veces acerca de este pasaje la cual hemos tomado, la Biblia nos enseña porque acabamos de ver en una ocasión más para atrás dice que Jesús, aleluya, habiendo, antes de entrar a aquella ciudad dice que Jesús ya ha recibido información de que a Juan lo habían matado pero me empata algo, es que Herodes el Tretarca al ver que Jesús, habiendo hecho toda esta manifestación él estaba aturdado, no simplemente aturdado sino que él dijo, es aquí que Juan ha resucitado entre los muertos, aleluya yo vine a decirle a alguien, aleluya, en esta hermosa mañana hay un relevo que quedó al avance y ese relevo somos nosotros, aleluya Jesús dijo que él se iba, pero que él volvía cuánto bendicen a Dios, pero ha dejado un consolador ese consolador es el Espíritu Santo y Fuego, aleluya cuánto bendicen a Dios, a su nombre, a su nombre algo me impacta acerca de esta historia es que Jesús después de haber alimentado al avance a Dios después de haber perdido los peces y los panes haberlos multiplicado la Biblia relata y especifica que en esta ocasión de repente al avance a Dios Jesús le dijo, de aquí yo quiero que ustedes vayan adelante para que vayan a Ribera de la Barca me esperen allá a lo que yo voy despidiendo a la multitud la palabra enseña después de Jesús habiendo alimentado esta gran multitud dice que cinco mil hombres a la base ellos comieron cuánto bendicen a Dios sin contar la mujer y los niños, aleluya lo que me impacta de esta historia algo muy sorprendente es que Jesús de haber despedido a la multitud dice que Jesús subió y dice que subió a un lugar a orar pero dice que ya estando tan la noche Él se montó en la barca al montarse en la barca, aleluya cuánto bendicen a Cristo dice que aquí ya llegó llegó la cuarta vigilia al llegar la cuarta vigilia los discípulos estaban durmiendo todos, aleluya pero del coro había uno que siempre estaba velando y ese del coro se llama Pedro, aleluya cuánto bendicen a Dios vamos a desatarnos cuánto me está yo serio aquí digan alguien del coro del coro lo intenté yo la gente habla mucho mal de Pedro pero la gente no sabe que del coro el único era que estaba plantado en 30 cualquier cosa era hack era Pedro, aleluya la gente dice, ese tipo tenía ese tipo era incrédulo ese tipo no tenía fe le voy a decir gocer a la gente lo que hizo que Pedro dudara no fue la fe le digo noticias el problema es que Pedro estaba viendo los vientos contrarios y al ver los vientos dijo espérate yo sé que estoy caminando en las aguas pero siento un viento contrario la cual ha de tumbarme dígale del coro por lo menos caminé yo dígale en serio a alguien Pedro había todo el mundo acotado Pedro había todo el mundo acobaldado él dijo yo sé que usted estaba acobaldado pero yo no tenía miedo aunque ustedes en el coro no quieran pasar por las aguas aunque no quieran caminar yo por lo menos voy a caminar porque no estoy viendo un fantasma no estoy viendo el Hijo de Dios usted y mi unfotuén mi canui o mi anas a paruri pero dijo espérate es verdad que él está de negro es verdad que estamos en la marca es verdad que los vientos están contrarios es verdad que el viento está fuerte es verdad que la marea está fuerte es verdad que la lluvia está fuerte aunque ustedes no lo quieran intentar lo voy a intentar yo cuando voy a decir Mario la gente dice que Pedro negó a Jesús llegar al gallo va a tener que confirmarme la traición pero aunque me la confirme yo voy a seguir caminando atrás del maestro la Biblia relata que Pedro estando en el patio no me salió de la escritura del tema que hemos tomado si usted se da de cuenta cuando a Jesús lo toman al Jesús tomarlo todos los discípulos que estaban en ese maní con él todos ellos se dispensaron pero del coro nada más quedó Pedro y Pedro al ver que los hombres lo que fueron a prenderle él le caía atrás secretamente aleluya del coro lo intenté yo aunque todos se fueron queda un Pedro por lo menos ese Pedro soy yo hay Pedro Pedro anduvo con Jesús más de tres años y a Pedro nunca se le quitó el machete a Pedro nunca dijo Pedro déjese el machete hay gente que ven al que está atado todavía con la pela rara lo quieren mandar que se la quiten dejar que Dios se la quite al que tiene tres inteligencias dejar que Dios se la quite hay se muy seguro se los cuantos yo no vine a predicar doctrina vine a predicar con la palabra aquí al ver todo esto aconteció algo muy sorprendente al acontecer esto me empata la Biblia es que Pedro alabanza a Dios él dijo bueno yo sé que este viento está contrario yo sé que del coro mío hay doce pero de los doce voy a quedar yo por lo menos y voy a salir fuera de la barca para que algo pase ahí está Pedro el can salve era el majestu él dijo yo he andado con Jesús yo lo conozco a él si él me dice que vaya yo voy ahí la Biblia dice que aquí Jesús Pedro le dijo a Jesús si eres tú deja que yo vaya los discípulos dijeron no este parece un fantasma Jesús le dijo yo no soy yo no soy ese delincuente que andaban buscando antes yo no soy ese ladrón que andaban buscando yo no soy la prostituta que andaban buscando yo no soy ese ya yo soy un cristo recarnado hoy en día yo tengo semejanza ya de género del cielo díganle que yo no soy el que estaba robando en la esquina el que esperaba para la 42 a Capiala díganle ya no soy ese díganle no soy ese ya díganle a alguien el que venía para la 42 a fumar marihuana el que venía a comprar pastillas ese no soy yo díganle ya hay gente que tiene su hay gente que tiene su mesa ahí hay gente que tiene su balanza en uno varios minutos en una varias horas en unos varios días ese que está con la mesa ese que está con la balanza usted lo va a ver con un micrófono aquí en la 42 a ese que usted ve con la balanza usted lo va a ver con una biblia aquí hay una invasión y la invasión que han hecho es de cambiar balanza por biblia hay que ser hay una invasión y la invasión que hay es de cambiar la sisal por un micrófono hay una invasión y la invasión que hay es de quitarle la mesa a ponerle un pólpito 100 flechas de lengua aquí en los aires aquí 100 ángeles administradores aquí hay ángeles hablando el lengu aquí hay gente que se va a activar fuerte aquí con los cuantos minutos hay un lenguaje que viene para gente aquí hay gente que viene hasta de mollo fuerte en esta calle los que miran los llen para acoger pero traen unos minutos usted briga la palabra usted sabe muy bien que el de Crin alabanza a Dios o la de MSD cuando frena un punto cuando frena un lugar donde hay mucha gente la cual están controlando o hay un punto cerca el de Crin siempre o la de MSD siempre busca a uno del coro y el uno del coro que están buscando el que comanda otros me dicen a Dios el que no andan buscando al que la está vendiendo ni el que está como peón sino están buscando la cabeza otros me dicen a Dios porque si agarran la cabeza es aquí que exponden tener la droga y la droga no la detiene nadie ni el presidente ni nadie yo conozco a alguien que la detiene y ese se llama Jesús ahí está la raíz de David yo conozco a ese conmigo fatrué que yo estando en la calle le deseo para mí o a dejar de fumar marihuana o a dejar de vender pericos tenga alguien con su fuerza nadie puede ay yo me acuerdo yo un día yo en un sector llamado Los Mina cerca de un lugar llamado Lucerna en aquel lugar hay muchas personas que son tarjeteros entre ellos se encuentran muchos tipos de personas las cuales están en busca de su dinero aleluya antes me dicen adiós a su nombre y es una ocasión yo estando en ese barrio tengo una mesa abierta tengo balanza tengo pericos tengo hierba de repente llegan unos panas me dicen que es lo que yo lo que quiero es Maricobel cuánto tú quieres me dicen a mí a me 2 gramos otro me pidió 5 otro me pidió 3 entre vos estaban pidiendo y me dicen que es lo que nosotros vamos a fólico mandan a comprar el cherry yo pongo la marihuana aunque ustedes la han comprado yo la pongo pregúnteme qué pasó de repente mandan a comprar el cherry usted sabe los que forman marihuana los que compran los tubos que son a día 25 y a 30 saben que el tubo no tiene algo por dentro que un tabaco se les saca para poder enrolar la marihuana cuando estoy ahí los menores mandan a buscar el cherry cuando mandan a buscar el cherry le sacamos lo que está dentro de él comienzan a enrolarlo comenzamos a fumar cuando estamos fumando yo siento una depresión que me entra siento una tristeza y digo wow ya mi madre como que ya ya Dios como que se olvidó de mí ya no tengo madre ni conozco a mi padre yo estoy sola aquí en la tierra yo estoy pago yo estoy a lo que diga el decir la policía pregúnteme qué pasó de repente los panas míos se fueron a los panas míos irse yo quedo solo al quedar solo cuando estoy ahí que estamos fumando que yo quedo con el mate marihuana que yo sigo fumando yo quedo solo y digo wow ese Dios como que no existe ya ese Dios como que no es verdadero ese Dios como que se abandona de mí como que no se cura de mí pregúnteme qué pasó de repente comienzo escucho una voz que me dice a mí Peter de Jesús yo quiero que este completa cristiano yo digo bueno esta mariposa como que está buena le va a tocar ir para la 4-2 a caspeado porque está buena oye lo que me está diciendo a mí dije coja para la iglesia dije yo que la marihuana cuando estoy ahí yo sigo fumando sigo arrebatado y digo wow esta marihuana si está buena me va a tocar ir para 42 porque ya que se encuentra la buena que está buena cuando sigo fumando yo digo espérate algo está pasando aquí la marihuana nunca va a mandar una gente arrebatado a que vaya para la iglesia algo está pasando aquí la marihuana lo que te va a mandar a coger mujer a taxiling a comer a comer papita a comer jugo a beberse una cuanta cosa algo está pasando aquí y digo espérate algo serio está pasando porque por este nombre y este apellido los panas míos no se lo saben por este apellido este nombre este apellido nada más se lo sabe mi mamá y mi mamá está muerta yo digo espérate algo está pasando aquí porque escucho voces escucho que me están llamando y ese que me está llamando no está aquí pero se siente cuando me dicen adiós yo digo espérate algo está pasando en una cuando sigo fumando yo digo bueno la marihuana buena buena porque escucho como que me he dicho también que vaya para la iglesia cuando estoy ahí digo espérate algo con un entasis me quedo tranquilo usted sabe que hay notas hay gente que hay una nota que se quedan piezos que se quedan como zombies yo me quedé como un reloj de Dios me quedé tranquilo me quedé como estático me quedé tranquilo y digo algo está pasando aquí de repente escucho esa voz que me dice a mí no es la marihuana que te tiene así el problema que soy yo Jesús que te estoy llamando porque me eres mi instrumento escogido para hacer grandes cosas yo tiré el vaso de marihuana me puse de rodillas y le dije ¿qué tú quieres conmigo? me dijo a mí eres mi escogido quiero que vayan y me prediquen y la gente que yo cambio soy yo liberto grave error me llamaron por amor pero tuvo que venir por dolor ay ¿pa' qué fue eso? al tipo lo llamaban para ser evangélico el tipo dijo ahora que se van a quedar duro ahora que se van a quedar duro porque ella ahora un tipo fumando se le reveló Dios con paudible di que para que se convierta y ahora di que que quiere que deje la balanza que deje pitola que deje perico que deje lleno que deje de todo para servir le dije bueno hay ya afuera muchas mujeres que están buenas y deja balanza deja pitola deja traco deja secuestro deja tenis deja gorra deja melbola deja pantalona deja pantalona de male que está fuerte déjalo bucana déjalo bucana deja todo eso no está fácil deja la pampra deja el teteo no es fácil de repente dije yo no yo no me quiero convertir ahora me dijo entonces tú vienes por dolores yo le dije está bien yo vengo por dolores ay ¿pa' qué fue eso? pregúnteme qué pasó a los par de meses el pana que andaba conmigo quitando motores quitando carteras jolopeando gente fue el primero que fue a mi casa a matarme frenó con una 45 con un 15 me dijo hoy a ti ni lo revuelto ni me dejes te salvas buena se puede hacer que yo te salve de repente esa gente es Fernán Fernán con su 45 de repente con una 45 con otro menor me dijo a ti ni el brujo te va a salvar nadie te va a salvar yo digo bueno Dios mío tú te en el cielo yo sé que tú existes le voy a decir algo serio a los ateos que están por aquí ellos dicen que Dios existe ellos dicen que Dios es real pero a mí me empata algo cuando ellos están en problemas ellos claman a Dios cuando los hijos de ellos le dicen si un papi le dicen Dios te bendiga porque si son ateos y porque si sus hijos le dicen a ellos si un papi o si un tío porque dicen Dios te bendiga se puso en serio uno corto aquí escuche esto cuando los menores frenan yo digo Dios mío en mi corazón solo tú me puedes salvar solo tú me puedes guardar cuando estoy ahí yo salgo por un callejón corriendo yo estoy en mi casa me encerrarán de repente el menor iba a sacar a 45 el menor no sé como cargo le agarró la mano a él y el menor soltó la 45 lo que agarró un palo lleno de clavo me soltó me tiró me la bajé me la escapé de repente digo bueno él dejó que yo me salve ahora el tipo se la va a beber ahora y no es cerveza que va a beber no es rumo lo que se va a beber es la bala que le voy a soltar dígame alguien que pasó de repente cuando se le va a buscar la pistola pregúnteme donde vine a parar vine a parar en la iglesia dígame la pistola me está esperando para que se la quita el otro el menor ahora está a 12 la 12 hay de la victoria y sabe que me dice a mí tú eres cristiano tú te convertiste yo no tengo nada contigo el Dios tuyo se me ha revelado él atacó el tipo ahora me llama por videollamada me llama por llamada me dice pana yo no tengo nada contigo yo no soy enemigo tuyo pregúnteme qué pasó el menor antes de caer preso te cogí 12 años en la Toriavi el menor fui fui a su casa el menor estaba haciendo un atuaje me dijo pítele yo te abrazo a ti porque yo no soy enemigo tuyo yo te abrazo a ti porque yo sé que el Dios tuyo te ha cambiado ya tú hablaré diferente ya en tu cara se te ve que eres cristiano la Biblia dice que aún tú eres enemigo yo lo haré que se ponga al estrado de tu pie ¿sabes qué me dijo el menor? yo quiero que antes de tu vayas a predicar tú me lleves para servirte de testigo para cuando tú prediques porque hay gente que nunca quiere de lo que tú estás hablando aquí la gente que tú comas que tú estás inventando el menor me dijo a mi pítele quiero que me lleves para la campaña que tú predicas le dije esta toma gente yo te voy a llevar cuando voy a buscar el menor a su casa me dicen me dicen por las redes el menor cogió una vuelta de 12 años le dije ese antes de los 12 va a salir va a predicar conmigo y va a certificar el menor me dijo yo voy para afuera casi yo voy a ser evangélico le digo yo lo como a predicar durísimo en la calle yo lo tanto ha muerto salavita 5 pelado está 7 otros están a 30 pero que de yo para la buena noticia gloria hay gente aquí dice cuando yo soy un salami me le escape al decreto si me hace un salami hace rato que te vean frito como salami indubeca hay gente que quiere como que algún reguardo que lo tiene vivo a ellos yo tengo noticia hubo un brujo un día que me consiguió un panguelo rojo y sabe algo ese mismo brujo mandó a que una gente me matara el diablo nunca puede guardar a nadie ningún reguardo guarda a nadie el que guarda se llama a Dios gloria dígame por qué yo se le atraca a dónde a diferentes lugares y pregúnteme que yo hacía yo no hacía lo que hacen los católicos como es el predicinase yo le decía Dios mío yo sé que voy a hacer detrás acá yo quiero que tú me guardes oiga un ladrón que va a ser a robar le decía a Dios que lo guarde le voy a hacer con serio a los religiosos que atacan fuerte a todas las religiones le voy a decir con serio suéltalo no hay alguien que esté clamando que yo no lo escuche porque mi Biblia dice un corazón contriste y humillado nunca ha de ser menopreciado el salmita dijo algo en el salmo 30 versículo 9 qué provecho tienes tú si yo me muero acaso la tierra o el polvo ha de pronunciar tu verdad hay gente que no está aquí el salmita dijo si yo muero acaso la tierra ha de poder venir a testificar aquí en la 42 el salmita lo dijo yo sé que yo fui creado de ahí yo fui que mi descendencia ha sido creada pero yo soy mayor que ella yo sé que ella es mayor que yo y yo me levanté de ella pero ella no puede hablar como yo hablo ella no puede predicar como yo predico según la tierra es mi especie es mi descendencia pero ella no puede hacer lo que yo hago ella me dio vida yo fui creado de ella pero el que me dio vida fue Dios y sopló su elento de vida el salmita dijo ella no puede decir la verdad que yo vengo a decir aquí entonces vine a decirle a gente aquí que están hasta fuertes que hoy es tu día de que venga Jesús hoy es tu día ¡Aleluya! termine el de la trenza ya el ratafari va acá al de poloche blanco ¡Gloria a Dios! Che pa' acá ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Mira un pastor ahí! ¡A ti! ¡Mira el pastor ahí! ¡Mira el pastor ahí! ¡Apandonia! ¡Papan! ¡Samanaconi! ¡Otori! Hay que reducir que va ropa fuerte ese hombre ahí ¡Alián, Baisá! ¡Otori! ¡Samanaconi! ¡Samanaconi! ¡Otando! ¡Apandonia! ¡Que no es la hora! ¡Meno! ¡Santa la mochila! ¡Que venga un evangélico y le quita esa mochila a ese hombre! ¡Otori! Hay una unción que va ropa esta gente fuerte aquí ¡Sero! ¡Suelta el palo! ¡Cieren sus ojos todos ahí! ¡Apandonia! ¡Otori! Quiero ver los evangélicos intercediendo conmigo aquí porque hay unos ángeles que vienen aquí en unos cuantos minutos que ellos van a ropa a esta gente de manera fuerte y siento lengua sobre ellos y siento lengua sobre ellos aquí hay un lenguaje en el nombre poderoso de Jesús Dios mío yo también tu mano en esta tarde en el nombre de Cristo todas serpientes antiguas hay justas ellas suben y se manifiestan y se van sin retorno esta gente está en tu mano hay un aletreo que viene ya hay nuevos ángeles peligrosos que ellos vienen a cambiar hay ángeles aquí de personas que están aquí pero yo siento que ángeles nuevos van a venir a cambiar a ángeles que están aquí para que puedan volar con libertad o ve pa copa o ven viso o tú coita para este hombre que es tu mano escucha esto Satanás mandó a alguien para matarte hace como hace no menos días y tú no estás vivo no es porque eres valiente ni porque eres un salami lo que pasa es que el padre apuento a que le que te guarde la muerte te ha perseguido fuerte muchacho el problema es que Dios te guarda el problema es que Dios conmigo a ganas pa'ú se costó y coica conmere mi gas a jarum de nepo pa'í hoy es el día tuyo muchacho hoy es tu último día aquí hoy de aquí te va conmigo aunque se ha encadenado aunque se ha agarrado de mano aunque se ha amarrado pero hoy tú no te habás inscrito a la máscada a los pollo le guinibus eme pa'ú perefa o pa'le me bufa le jeta de amara a pustenama u o te de meni a pustenama u a ta o chere me lia pa'u fa atari en be u tui o chere me bufa y o fa un decoy pa o chere me na mucanu o chere me na tan sana manu cherepo o chere me la fa yanda a la bahía le jeta o peli vamos a mo pa'u cinto lengua gitana que le tienen me tres aquí o perece o chere me la fa u tuita se me la u manasa caita o mi no tu con catandeta y olia ma faru esto o chere me lia ya pa'u se mo o 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 te ha guardado te tiene con vida aún porque hay propósito y aún el plan de dios aún aunque te apartaste que adornaste a dios dios a ti no te abandonado oh paisa aunque tú te descarriaste dios sigue contigo todavía usted aún tú en la calle prendido con la papaya prendida en el calle jo goceando tú lloras tú gritas y dice dios mío hasta cuando que guata down hasta cuando que guata si hasta cuando el día dios te dice hasta que te decida qué no no a mí a Dios de esta tarde me gustaría que tú vuelvas de nuevo y de esta vida que está viviendo como yo estoy viviendo el problema es que hay un ángel que ha guardado tu vida y ese ángel le asignan un rango y el banco que le asignan NTS con vida todavía él dijo que sí, dale pa' acá lo llevo al ministerio de rehabilitación para tratar un poco bien de manera fuerte Opa, no, 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 no. Y este hombre en su corazón está llorando como un niño. Este hombre está llorando como un niño de manera fuerte. Y siento un río de agua viva que viene sobre él cayendo. Siento un caliente sobre él que entra. Hay una unción de milagros sobre él. Este hombre está soltando lágrimas en su corazón. Dios ama a este hombre, píleple, pelueta. Este hombre está llorando, justo. Este hombre Dios está robando, justo. Este hombre tiene lágrimas, justo. Hay alguien que le está robando a este hombre aquí. Levanta las manos, profeta, justo. Mira cómo está llorando. Mira cómo llora. Mira cómo llora. Lo que pasa es que su vida sintió de la misma. Él está sintiendo a Dios. Él entiende que sin Dios no hay nadie. Él entiende que esa mala vida es que ha llevado. Esa vida no es normal, justo. Hasta hoy es tu día. Dios te ama. Dios te quiere. Él tiene planes contigo bastante. Un falla, tueco. Su mirada ahí es, tueco. Másica. Salesforce. ¡Másica. Víило para los sueños. modelos porque todo un hombre que tiene para deportivos y tener ante propósito contigo y te ha guardado pero dios no se confunde dios no tiene su relación porque dios real y dios maravilloso todos somos hijos de dios todos somos creación pero poco somos de dios por qué en serio esto porque la vida dice lo que hace la voluntad mi padre estos sonidos de mi padre y no pedimos tenga grande contigo no te dio no te amo dios te amo bastante pero no a la cosa que tú haces pero con eso a ti no te manopresa de charla como hace mucho por aquí pero el te amo me gustaría que tu pase ahora se dijo de abriendo buscaría no obligando te gusta ya se me lo digo no 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 escucha esto escucha esto escucha esto nosotros decimos que no estamos tú te hicimos que no está preparado por la muerte si te fuera te lo va a decir que tú que tú estás preparado para ir ya no te entiendo por eso la decisión que el efecto de eso tengo que ver contigo predicar lo que es para que así va a ser me gustaría que tú te oyes igual no te gustaría filmarte bien como tú sabes que esa vida, tu corazón, tristeza, llanto, dolor, sufrimiento a mí me gustaría entregar a mi Cristo, que tú te afirmes en esta vuelta ¿Qué tú me dices? ¿Eh? Ponte para acá Cienes sus ojos todos y repitan conmigo Cienes sus ojos, repitan conmigo Señor Jesús, en esta hermosa mañana yo me presento ante ti reconociendo que yo he pecado contra el cielo contra ti, que no era digna que no éramos dignos de ser llamados tus hijos pero en esta hermosa mañana reconocemos hacemos pacto contigo nos convertimos a ti Padre Dios, escríbenos tu nombre en tinta de oro y no lo borres jamás en el nombre de Jesús abra sus ojos bienvenidos al mundo de los evangélicos